Música Muévete, trata, muévete, trata, muévete, trata, muévete, trata, muévete, dale Este es un ritmo pegajoso, pegajoso, este es un ritmo pegajoso, pegajoso, este es un ritmo pegajoso, pegajoso Muévete, muévete, este es un ritmo pegajoso, bien sabroso, hace que la niña se mueva bien lucurioso Pégate sin miedo, pa' perriarte bien sabroso, pégate sin miedo con mi ritmo pegajoso Muévete, trata, 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 mu Este es un ritmo pegajoso, pegajoso Este es el ritmo del DJ Dale bien sabroso, dale pegajoso Dale bien sabroso, dale pegajoso Muévelo sexy, muévelo rico Muévete, trata Muévete, trata Este es un ritmo pegajoso, pegajoso Este es un ritmo pegajoso, pegajoso Pégate, pegajoso Pégate, pegajoso Pégate Pégate ¡Suscríbete al canal!